Buenos días, buenos días bebé, buenos días a todos, hoy es domingo, hoy, y nos acabamos de levantar, madre mía, que sueño, y que habitación, que susto. Vamos a ver qué hora es, las 10 y 43, es muy tarde, pero es que tengo mucho sueño, uy, ¿quién viene por aquí? Venga, vas a ponerse las zapatillas, hijo, ¿cómo que no? Mami, 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 m Hijo, bueno, a ver si nos ponemos algo de abrigo y nos vamos para afuera que hace mucho frío. Bueno chicas, vamos a preparar los desayunos. Nos vemos chicas, chao. Venga, vamos a ponerlo a lo... A ver hijo. A ver, vamos a ponerlo a los zapatitos. ¿Mamá? ¿Yo? ¿Yo el tete? No, tete bebé, ¿no? A ver, a ver hijo. Ay, está mamá re fría. No, no, no. No, ya que se acabara. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Eh, chatito. Mamá. Ala. Espérate que te voy a poner... Espérate, Cari. ¿Dónde está la bebeca, hijo? ¿Te voy a poner esta bebequita? Pues está, mi papilla. Mamá. Eh, Cari. Vamos a ponerte la bebequita. No te vayas a resfriar, me da la bebeca tú también. Tenemos muchas cosas que hacer hoy. Tenemos que limpiar mucho, mucho, mucho. Si me dejáis, claro. Porque mientras mamá limpio, vosotros echáis más. Es que esto es alucinante. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Espera. Se nos atranca aquí, hijo. Papá. No se puede. Se ha atrancado. Vamos a intentarlo por última vez y si no te pongo otra. Ahora sí. ¡Bien! Sí. ¡Ay, ay, ay, ay! El bebé. Mamá. ¿Qué le ves? Mamá. Mamá. Mira. Ah, bueno, vida mía. Si podemos pasar. Estos ledredos tiros en el suelo. Papá, ya no quiero. Ay, mi cocina. Qué susto por las mañanas dos. Que por la noche me la pereza arreglarla. Y lo dejo todo para el día siguiente. ¿Y qué cocina? Está ahí el café. Para las tazas preparar. Y este es mi nuevo microondas. Se me rompió el otro. Y este es de la marca Anzani. La marca blanca de la hiparko. Y esto se lo hemos tenido que poner a mi madre para que se enterara. Porque como no vemos bien, en vez de ver los números, dice que esto lo ve mejor. Y se lo hemos puesto así para que lo vea. Así que es una cochinera la cocina. Hasta que no la arregle. Y me tengo que poner a fe a comer rapidito también. Porque mi marido viene a las 12. Bueno, se le ha de trabajar a las 12. Y se va a las 2. Llega a las 12 y media y se va a las 2. A trabajar. Así que... Nos vemos, chicas. Este es el café. La leche. el poquito queda de leche pongo aquí mientras lo sirvo porque si no lo tengo a mano vamos a ver la desnatada a ver, para mi madre delantera para mi niña vamos a cogerlo ¿Qué te pasa con la camara? Con la camarita Buenos días, ¿no? Buenos días, caca Tonta Con la mañana no está bien Vamos ya Vamos, bebé Toma, ¿lo llevas tu hijo? ¿Sí? ¿Puedes? Uy, qué fuerte está, mi chico Uy, qué rica está la torta Mira, mira, cariño ¿Dónde va con esto? Con esto aquí A ver Bueno, pues ya está Bueno, hemos terminado de desayunar He encendido mi ordenador aquí en la cocina Que voy a poner, y voy a fregar todo esto A quitarle todo el miel Qué asco Bueno, pero hay que quitarlo Me pongo a fregar y Hacer de comer Mientras veo vídeos vuestros Ja, ja, ja Qué ilusión Bueno, vamos al tema Bueno, pues ya hemos terminado de fregarlo todo Ahí está todo Limpio mi almita Y ahora me voy a poner a hacer de comer Voy a hacer arroz con pescadito Lo tengo aquí Tengo aquí el pescadito preparado Vamos a coger la cebolla Ahí la cebolla está Aquí Coge esta cebollita Lo agito Y... Y ahora seguimos Mmm, comidita Viéndote Rica, rica Hola, papi Hola, coño Aquí Y viendo Cha, cha Cha, cha Tariro, tariro ¿Tenés frío esta noche? No Acá está con el culo pegado en mi espalda Porque, porque me iba a tirar un pego Y no, no, me lo ha tirado Uy, cari Cariño No muerda, José José no muerda, cariño Papá Papá ¿Qué quieres? Ma Ma Más, más Más, más Más, más ¿Qué quieres? Deja a José Ahí te ponen una coleta Te vas a poner en la cara La chiquitita Más, más Duerme Bueno No sé si se me hace esto ya Y vamos a echarle arroz Yo quiero, yo quiero arroz Yo quiero arroz Yo quiero arroz Ah, espera Toma ya Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, qué cosa más rica hay aquí Bueno, vamos a por el arroz Bueno, vamos a por el arroz, señores Bien, bien Ahora Ahora Uy, qué macharra Se me ha acabado el arroz Para hacer arroz porque la cocina ¡Pla! Yo el arroz no lo lavo puesto que el arroz del Mercadona viene limpio Es que no trae ni polvo Es que no trae ni polvo Hay quien lo lava pero es que yo no lo lavo Es que yo no le veo polvo Al arroz del Mercadona Ya me vamos a echarle el arroz Ahora le echaremos al agua Y listo ¿Te es eso? ¿Qué es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? para que le de un poco de sabor a mi casa le gusta que este es el arroz un poco amarillo no le gusta así blancuzio mas también es que le da sabor el colorante madre mía que cuarto tenes mira allá va el otro ya esta cariño si no puedes tener la casa mas destrozada ya esta tu vasito de leche anda que vaya cuarto que me tienes no ya esta hija ya esta cariño no hay manera tu que hijo mira que paredes mira que paredes que picazos de paredes me cago en la leche me cago en la leche a ver si vamos a preparar cenas esta tarde no hemos hecho nada hemos estado en ordenador todo el tiempo entre nuestros niños durmiendo y en ordenador no hemos hecho nada Así que ahora mismo nos vamos a poner a preparar cenas, ¡bien! Ahora, vamos a poner un cacharrito para batir huevo. Vamos a poner un cacharrito, echamos sal, encendemos aquí, le echamos queso, José, ¿sí, hijo? La base de datos de virus ha sido actualizada. ¿Qué, mi virus? Sí, los cantajuegos. Vamos a echarle quesitos, como... ¡Oh! ¡Cari! ¡Mamá, qué! ¡Mamá, qué! Vamos a bajar esto, que ya se nos pegue. ¡Mamá, qué! ¡Mamá, qué! ¿Quedes trocito? Sí. Espera, espera Que le echamos aquí a esto Vida mía Toma Mañana A levantarse temprano otra vez Joder ¿Cómo pasa el fin de semana? Y eso que mi niña ha estado desde el miércoles en casa Con angina Pero ¿Más? ¿Más? ¿Quieres más? ¿Más? ¿Dónde llega la tortilla? ¿No te la vas a comer? Tú, madre mía ¡Mamá! Sí, el huevo, la tortilla El huevo, pues El huevo, la tortilla no No, el huevo con el queso Por mi hijo Bueno Vamos a echar Esta aquí Ahí está Cogemos La espátula Cierra la puerta Cierra la puerta del figurifico Cari Cierra, cierra Cierra, cierra Venga, empuja Venga, fuerte ¡Corre! Toma ya ¡Qué campeón! Bueno Terminada y ahora seguimos Bueno Y para mi niña Vamos a prepararle de cena ¡Mamá! 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 Sí, cariño Toma Y ahora ya Toma Ahí Vamos a prepararle un sanguí De nosilla De nosilla Oye, que me cae con De ta 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 ¡Mamá! ¡Toma, hijo! ¡Mmm! ¡Qué rico, ¿verdad, cariño? ¡No, no! ¡Ahí no! ¡Ah, no! Vale, vale. Creo que estaba abriendo el otro. Voy a decir, no, ahí no que hay cuchillo. ¡Ah! ¡Dios mío, qué duro está esto! ¡Ya! ¡No se va a importar los puertos! ¡Voy, voy, cariño! ¡Espera, hijo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Vamos a cortarle a la tata! ¡Uy! ¡Cari! ¿Qué te hago daño, vida mía? No, le gustan las filitas. ¡Puedo fuera filitas! Bueno, pues ya está. Vamos a sacar la leche también. No, no, ahí no hay nada que abrir. ¡Mamá! La leche de la tata está aquí. ¡Hala! ¡Qué portazo! ¡Bes, ves! ¡Uy! ¡Qué rico! ¿Quieres pajita con la leche? ¡Mamá! 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 A ver, trae cariño ¡Hala! ¡Pues vamos allá! ¡Vamos a llevarnos! ¡Sí hijo! ¡Vamos a llevarnos! ¡Toma cielo! ¡Mírala! ¡A costadita ahí! ¡Mira ella que a gusto! ¡Mira! ¡Aquí te lo pongo! ¡Como los restaurantes! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dime hijo! ¡Si una pajita! ¡Tú también! ¡Mira! ¡Vale la leche! ¡A ver esa boca! ¡Si no te la tengo acá! ¡No! ¡No! ¡Te la pongo aquí siquiera! ¡No eres capaz de tirarla! ¡Porque ya te conozco! ¡Mira como tienes tu hija! ¡Mamá! ¡Jolín! ¡Mira que eres! ¡No tienes cuidado de nada eh Laura! ¡Esto se te va a acabar ya mismo eh! ¡Me pongo yo en jarra verás! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vamos a terminar de darte tus cositas! ¡Cielo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ay! ¡Qué niño que campeón tengo! ¡Está rico! ¿Está rico? ¿Está rico? ¡Hijo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y los mayores vamos a cenar tostadas con leche! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mamá! ¡Me he partido de pelo! ¡Vámonos ya! ¡Oye! ¡Estaros quietos! ¡Pelo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a apagar la tele! ¡Los ordenadores que digan! ¡Ahí está! ¡Este niño no está! ¡Pues apagar! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, voy a cenar y ahora nos vemos. ¡Ay! ¡Ya hemos terminado de cenar, ¿no? ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Qué hijo! ¡Mamá! 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 ¡Venga! ¡Vamos a tomarnos la medicina! ¡Mamá! 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 ¡Venga! ¡Papín guardado! ¡¡Venga! ¡Venga! ¡Hala ya! ¡ mete aquí! ¡Venga! ¡Venga, ¡vamos! ¡Vaamos! ¡Tiende la luz! ¡Venga, vamos a darte el antibiótico ya! ¡Venga! ¡Qué hijo! ¡Vaya hermosa la medicina! ¡Venga! ¡Ya es el último que City相信! ¡Vamos! ¡ dagüehmosa la medicina! No te imaginas, te queda otro. ¡Gachú! Ya te acojo yo. No, échate para allá. Encienda la tele si quieres. Venga, para ir viendo ya. Para ir acostándote ya, Karim. Ya tienes que ir al cole, vida. Laura, no hagas más alto en la cama. Estate quieta, que te sigas ya, Karim. De verdad que... No me cuentes. Entonces... No sé consigo, porque ya no me llega aquí abajo. ¡Hola! ¡José, por favor! ¿Queréis hacer el favor? No, no te tires a la cuna, hijo. No, mi vida. No, no te tires a la cuna, hijo. ¡No! ¡José! ¡José! ¡Que te va a caer de la... ¡Mamá! Vamos a ver, según le pongo esto. ¡José! 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 ¿Quién quería él? ¡Piña de ellos los sumelos para los sumeristas! ¡Vamos a lavarse a fondo! No vas a caer daño, eh. Venga, veía el último juego, ¿eh? Hay que ir a dormir ya, son las diez y veintes ¿A que no nos vamos a dar a mí sin papi? ¿A que no? Laura, que mañana tenés que levantar cintana, cielo ¡Ae! ¡No me muerda a mí! ¡Ah! ¿Qué? Que por mí no me muerda Bueno, vamos a preparar el uniforme Para la ayuda Estas son las fardas Ahí están los zapatos Los zapatos Los cales de jersey El polo No, no, no voy a entrar ahí porque seguramente que me va a cerrar Vamos a ver Encienda la luz de arriba, cariño Gracias, vida mía Vamos a ver cuál era de manga larga ¡Mira! ¡Ay, qué bonito! Esto Ya estáis aquí los dos Le han El polo ¡Uy, pa' momento! Vamos a ver los leotardos Bueno, iba a poner el disco para ver Y su ritual de la dos Como nadie lo ve Me voy a ponerlo a su mano Nadie lo ve ¿Dónde están? ¡Adiós! Los leotardos Oye, oye, oye No se chilla No se chilla No se grita hasta ahora Son ya las diez y media de la noche Yo quiero poner esto Y entonces el bebé está gritando ¡Aaah! 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 ¡Uy, perdona! Me voy a coger lo que está pendiente ¡Aaah! 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 una boca. Hola a todos, ya sabéis que mamá está buscando, ¿eh? A ver mi pernico. Y preguntáis que, ¿qué? Bueno, pues os voy a decir, la super nena Z. Hola, ya está, ya ha salido en una portal. Vamos a ver cómo son. Entonces, la super nena Z son de Z. Voy a ver. Venga, plátano. ¿Qué quieres? ¿Plátano? ¿Manzana? A ver, ¿qué quieres? No, no. ¿Qué piensas? Venga, vamos. Nos amamos lo que quiere este. Luna, lunera. ¿Crees que? Ay, se me olvidó. Ay, solecito. Bueno, leotardo, la Rebeca, leotardo. Por hoy, mañana. Por toda la semana. Ya tarda aquí. Rebeca. Ay, el polo. El polo queda aquí. Mira, el papel tirado en el suelo. Con toda la fuerza. Mamá, deja que lo lleve yo. No, nada. La Chaquetón. ¿És este? Listo. Anda, está buena, Chaquetón. Chocita. 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 Y abajo está preparado para mañana, cariño. Vamos a ver. primero hay que ver si está todo trae, cuelga el chaquetón aquí, cariño ay, que follón señor, señor ahí está chaquetón ven me falta la merienda ¿está ahí el cacharrito de la merienda? sí, aquí pues falta el zumito, que vamos a ir a pared si no caemos antes con esto, lo cae aquí ay, cuidado, hombre no, el zumo no es para ahora el zumo es para mañana el coli de la tata venga, vamos ay, que como están estas horas yo, que cabezones bueno, ¿todo preparado, Laurita? sí pues listo bueno, voy diciendo buenas noches a todos y a todas buenas noches dile adiós, José hasta mañana adiós chao, chicas